El impulso de esfuerzos públicos y privados en la erradicación de la violencia contra las mujeres es un objetivo superior que todos debemos perseguir. En ese sentido, pensar en una sólida cultura de respeto y de equidad hacia las mujeres es pensar en la posibilidad de no abandonar las reflexiones sobre lo que este día nos reúne a todos nosotros. Precisamente ayer manifesté que ninguna sociedad puede pronunciarse plenamente libre mientras existan expresiones de violencia, mucho menos si las víctimas son personas o grupos en desventaja como las niñas o las mujeres. Así pues, generar condiciones de igualdad en todos los espacios de nuestro quehacer cotidiano es ofrecer la posibilidad de terminar con un mal que impide el desarrollo de las personas. Esto, cuando se trata de violencia contra las mujeres, no existe en ninguna sociedad que se pueda decir civilizada, sobre todo cuando es tolerada y asumida como algo normal en nuestros entornos. Un informe de 2013 de la Organización Panamericana de la Salud sobre la violencia contra las mujeres de Latinoamérica y el Caribe reveló que el 53% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Por su parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género nos muestra un escenario que debemos eliminar desde todos los frentes, en especial en el seno de las familias.